Salsa lactonesa o mayonesa sin huevo Esta es una salsa que se prepara muy fácilmente para evitar la mayonesa con huevo que en verano con el calor y tal se puede poner, se puede echar a perder y esta pues no tiene ese problema de la salmonella y se prepara muy fácilmente con un vaso de leche y el doble de cantidad en aceite yo utilizo aceite de girasol, podéis utilizar un aceite que no tenga sabor, que no sea fuerte de sabor de oliva por ejemplo, que es lo tradicional le ponemos un poquito de sal, yo más o menos suelo hacer esta cantidad, lo tengo ya pillado la cantidad y un poquito de zumo de limón lo podíamos hacer con ajo pero yo en esta ocasión no lo voy a poner para hacer una especie de alioli y listo, se tritura con la máquina y en unos segundos está montado y listo para utilizarlo hay que conservarlo en nevera por supuesto y aguanta mucho más que la mayonesa de huevo pero tampoco, es que es una cosa que no se ponga mala nunca, hay que tener cuidado veis que ya está montado y ahora lo único que falta es probarlo para ver si tiene bien el punto de sal de limón si hace falta corregirlo pues se le añade un poquito más, yo ya le tengo pillado el truquillo siempre hago esta cantidad y veis que se queda bien firme así que la voy a probar pero vamos que como lo suelo hacer mucho pues la tengo preparada a ver que os parece, probarlo y me contáis un saludo y hasta la próxima receta